A lo largo de nuestras vidas nos topamos con experiencias curiosas, hasta un tanto comunes, que por su inocente disfraz esconden la verdadera esencia demoníaca de aquellos entes que aprovechan nuestra inconsciencia para analizar la realidad encontrando un vasto mundo de oportunidades. Es en este punto que los seres demoníacos deciden perpetrar sus ataques sobre los elementos más comunes de nuestras vidas, como lo es en este caso el dormir. Tal vez si mi historia no verse en hechos extraordinariamente macabros, pero si considero que por lo común de este fenómeno, para algo ha de servir a quien hoy escucha, estoy hablando de aquel fenómeno que en nuestro país lo conocemos como se te subió el muerto, que siempre sucede cuando estamos acostados en la cama, durmiendo, cuando de pronto te despiertas pero para tu sorpresa, no reacciona tu cuerpo, intentas incorporarte y no responde, te empieza a palpitar el corazón, respiración rápida y desesperación momentánea, no puedes mover ni los dedos, ves todo y escuchas todo a tu alrededor, pero no puedes moverte e incluso mucha gente afirma que se le aproxima una cara sonriente hacia la suya o la consigue ver recostada a su lado en la cama, inclusive la figura de otra persona observándolo al pie de su cama o pasando de lado a lado en la puerta de su habitación. Pero en sí, lo que con más frecuencia va de este suceso, es ver una figura encima tuyo oprimiéndote y no dejándote mover, hasta el punto de ver cómo te hundes en el colchón, fruto del peso incrementado de ese ser que oprime. Y creo que todos los que escuchan, por lo menos en su vida, han sentido algo similar a esto. Bueno, por lo menos eso pienso. Este día les narraré una serie de sucesos que me condujeron a llegar a una conclusión sobre todo esto. Todo comenzó hace poco más de dos meses, cuando en una noche que dormía dentro de mi mente, se desarrollaba un sueño espeluznante. Básicamente era perseguido por una sombra oscura que llevaba consigo un cuchillo. Es el caso que cuando esta sombra me tuvo acorralado, tomó su cuchillo y veía cómo casi cortaba mi cuello. Fue tal el susto que me desperté. Pero para mi sorpresa no podía moverme. Sentía que era oprimido con una fuerza tremenda. Luchaba por moverme, pero no lo conseguía. Fue cuando al fin pude moverme. Volté mi rostro y a la derecha de mi cama, aquella sombra que me había intentado matar, ahí estaba. Me di cuenta en un segundo que aún seguía dormido y de inmediato volví a sentir que no me podía mover. Quería gritar, pero no habían fuerzas en mi garganta para hacerlo. Traté de calmarme y comencé a rezar un Padre Nuestro. A la par de las oraciones, empezaba a recuperar mi movilidad. Hasta el punto en que me desperté. Miré a mi alrededor y no había nada. Me hallaba muy alterado. Aún eran las 3 de la mañana. Los perros ladran de forma incesante. Miraba y miraba. Hacia todas partes. Sentía que era observado. La paranoia me invadía. Fue tal el miedo que sentí que tuve que salir corriendo de mi habitación para quedarme en el cuarto de mi hermano. Y ya en el cuarto de mi hermano, la noche transcurrió algo tranquilo. Al amanecer, platiqué con la familia sobre lo que me había ocurrido. Para mi sorpresa, mis familiares me narraban que lo que me había pasado no les era ajeno. No sé si era raro, ya que cuando alguno de ellos se quedaba a dormir o a tomar una siesta en mi habitación, experimentaban lo que yo contaba. Las afirmaciones de mi familia me parecieron escalofriantes, ya que a mí jamás me había sucedido algo así hasta esa noche. Mi madre sostenía que tal vez y solo se trataba de alguna alma en pena que vagaba por ahí, ya que ella había escuchado que solo se trataba de entes que tomaban algo de tu energía. El dicho de mi madre me convenció. Pero me dejó la intriga de mi sueño, en la cual era atacado. Para mi desconcierto, las noches posteriores, al hecho, fueron lo mismo, una tras otra. Era tal el pavor que me agobiaba que ya no quería dormir y comenzaba a dudar de lo que mi madre me había planteado. Finalmente, y harto de lo que me estaba pasando, opté por retar aquel ser que me molestaba, ya que cuando soñaba, yo siempre corría. Y me di cuenta de que si eran mis sueños, pues entonces yo podía controlarlos. Yo podía decidir qué soñar. Yo podía resolver qué era lo que sería o no sería. Simplemente, si los sueños se originan en mi mente, pues tenía el control de mi mente. En ese orden de ideas, decidí que cuando se presentara este ser en mis sueños, no correría y lo afrontaría preguntándole quién es, qué quiere, o bien, si necesitaba ayuda. En fin, la noche llegó y me dispuse a dormir. A los pocos minutos me quedé profundamente dormido y empecé a soñar. Antes de continuar, me gustaría dejar en claro lo que es un sueño. La ciencia lo define como la reacción química cerebral, por lo cual, el subconsciente de un individuo entra en contacto con el consciente del mismo, para así, prevenirle sobre cosas que se encuentran mal, en su salud, en su vida social o ética. Este contacto ocurre en un lapso de aproximadamente 5 minutos, solo 5 minutos. En cambio, para el esoterismo, los sueños se dan cuando nuestra alma momentáneamente sale de nuestros cuerpos, con el fin de realizar un autoanálisis y prevenir al cuerpo de enfermedades o cosas que se encuentran mal en la vida. Según esto, es posible que cuando nuestras almas se desprenden de nuestros cuerpos, interactúen con otras almas de personas vivas o muertas, para así, intercambiar reflexiones y perfeccionar el espíritu. Es por esto, que cuando caminamos en las calles y nos cruzamos con una persona que jamás hemos conocido, pero se nos hace familiar, seguramente, esto se debe a que nuestras almas ya se conocieron en algún encuentro que tuvieron cuando soñábamos. Pero por otra parte, también podemos toparnos con entes malignos. Estos se dividen en dos rubros, las sombras obscuras y los demonios. Los primeros son los más comunes y son confundidos con constancia con los fantasmas. De hecho, lo más difícil es presenciar es un fantasma. Lo más común son las sombras obscuras, que, como ya dije, son malignas. Esto se debe a que cuando soñamos entramos al mundo de las almas. Según Platón, explicaba que los sueños se debían a que existen dos mundos paralelos, el mundo físico y el de los espíritus, y cuando soñamos nos hallamos en el segundo. Es por eso que los sueños son el puente de lo material e inmaterial, y en algunas ocasiones pueden ser peligrosos. Desentrañado este asunto, me permito proseguir. Cuando el sueño se originaba, sentí como un ambiente hostil me rodeaba, y pronto, la respiración se me dificultó, lo que me provocó una terrible desesperación. Quería despertar, pero me era inútil, estaba inmovilizado. Nuevamente, no podía mover nada. En ese momento, entre la desesperación y la angustia, se hizo presente la sombra que me atormentaba. A pesar del miedo, le cuestioné sobre quién era o qué quería. La sombra trató de irse, pero yo le seguí, hasta cuando todo lo que veía se transformó y estaba en otro lugar al pie de una hermosa escalera de madera, por lo cual, una corriente de agua descendía como si alguien tirase de arriba. Asimismo, escuché la voz de dos hombres que hablaban sobre la muerte de alguien. Llegué hasta el lugar donde se hallaban los hombres platicando. Parecía que ellos no me veían. Se trataba de un baño y en la tina, una pequeña niña se encontraba ahogada. Los llantos de los padres escuchaban. En ese momento volteé y a mi lado estaba la niña que se hallaba muerte en la tina. En cuanto la vi, me dijo, ayúdame y enseguida desperté. En ese instante, creí haber hallado la respuesta a mi quejar, pero de qué forma podría ayudar a este espíritu. No sabía cómo hacerlo, así que decidí contárselo a mi madre. Una vez que le conté lo ocurrido, ella se vio incrédula y nerviosa con lo que le dije, así que me respondió que sería mejor primero llevarme con un médico para que éste me diera una explicación a lo que me estaba sucediendo, por lo que de buena manera accedí a lo que me pidió mi madre. Esa tarde, fui al consultorio del médico y le expliqué brevemente al doctor lo que me aquejaba. Éste me refirió que no existía una explicación exacta a tal fenómeno, asimismo, me reiteró que se ha estudiado mucho acerca del tema y la única solución acordada se le atribuye al hecho de que simplemente ocurre cuando el cerebro se despierta pero el cuerpo sigue sin moverse. Esto bien, puede ser temprano despertar cerebral, pero existe la otra hipótesis que nos señala que crees estar despierto pero aún estás soñando e imaginas todo esto, lo llamado una alucinación hipnogógica. Esto, posiblemente, es lo que te sucede, me respondió el doctor de inmediato. Le gestioné sobre el hecho de que esto solo me ocurría cuando dormí en mi cuarto en un lugar determinado de la cama y además otras personas de mi familia que habían dormido ahí también habían experimentado lo mismo que yo. El doctor ante lo abrumante de mis cuestionamientos solo me respondió que tal vez se trataba de algo que habíamos comido y solo me recetó algunos medicamentos. Dejando un sinfín de dudas en el aire ante los pobres argumentos del médico me convencí que era evidente que la ciencia no le tenía una explicación aceptable a tal fenómeno. En ese momento me sentí seguro de acudir con alguien que conociera más sobre el tema pero el problema era que no tenía dinero para ir a pagar una consulta a una casa de espiritistas. Con el paso de los días me incliné a la idea de ir con un sacerdote y plantearle mi problema para lo cual acudí a una iglesia de la ciudad pero siempre que iba el padre no tenía tiempo o no estaba hasta que un día un seminarista de esa iglesia me dijo que seguido me veía por aquí buscando al padre aunque va a ser difícil que te atienda pero dime me dijo el seminarista tal vez yo pueda ayudarte que es lo que necesitas yo le respondí bueno tiene razón va a ser difícil que me atienda el padre pero bueno tal vez tú si me puedas ayudar pero vas a creer que estoy loco le dije lo que me pasa es que tengo un problema con un fantasma que se me hace presente en mis sueños pidiéndome ayuda yo la verdad no sé cómo hacerlo a lo que el seminarista me respondió y la niña fue asesinada en tu casa asombrado le respondí no no mi familia siempre ha vivido en esa casa y jamás algo así ha sucedido el joven inquieto me dijo entonces no es un fantasma ya que para que hubiese uno tendría que haber sido asesinado de forma violentamente y no hay ese antecedente no puede existir un fantasma pero seguro que eso fue todo lo que te sucedió lo dicho por el seminarista me asustó y le dije no de hecho antes del sueño en que la niña me pedía ayuda una sombra me había estado molestando brevemente le narré mis experiencias y él me contestó bueno verás para empezar los fantasmas no absorben tu energía existen otro tipo de entes llamados sombras obscuras son las más comunes pero estos solo causan disturbios ya sabes pasos portazos tiran las cosas son seres territoriales y agresivos pero no absorben la energía y por lo que me describes ya sé de qué ser se trata ven pasemos a la biblioteca una vez adentro de la biblioteca el seminarista trajo un enorme libro que lucía muy viejo y comenzó a buscar hasta que se detuvo en una página y me dijo sabes lo único que hay son seres en el universo capaces de absorber energía son los demonios pero tú no presentas esa clase de síntomas solo me has dicho que sientes que no te puedes mover lo que conocemos como se te subió el muerto ahí hay una clase de demonio que se dedica a esto y es el responsable de este fenómeno por lo regular tiene apariencia de sombra oscura pero tiene las aptitudes y actitudes de un demonio su nombre es incubo y mira el diccionario de demonios lo define así incubo es un demonio masculino la contraparte del sucubus que es una versión en femenino que visitaba a las mujeres en sus sueños y después de seducirlas tenía relaciones sexuales con ellas en sus sueños las mujeres que caían víctimas del incubo no podían pararse el incubo y el sucubo son ángeles caídos incubo en latín significa pesadilla bueno eso dice el diccionario pero las teorías teológicas se adentran más en el tema mira lee esto me dijo el seminarista aquel texto que leí decía a lo largo de los recientes años hemos identificado dos tipos de demonios puede que sean los causantes del fenómeno que afecta al hombre el cual al estar dormido siente un peso extra sobre su cuerpo lo que provoca una inmovilización temporal y una desesperación inhóspita y propio o posterior al hecho se puede ver al incubo o en su caso al sucubo el primero es una versión masculina y el segundo femenina representados en diabólicas sombras estos son demonios que solo aparecen mientras dormimos y que se ponen encima de nuestros cuerpos con tal de paralizarnos y no dejarnos mover con el fin de asustarnos o incluso en los sueños mantener relaciones sexuales con la persona ahora a la vez lo que te molesta seguro es un incubo ya que te está atormentando y solo lo hace para divertirse si fuera un sucubo en tus sueños mientras estabas inmovilizado en lugar de ser atormentado hubiera mantenido una relación sexual con una bella mujer y al terminar se transformaría en un enorme y tétrico demonio yo le dije al joven seminarista entonces que puedo hacer para alejar a este demonio de mi él me respondió pues la verdad no puedes evitar que te moleste estos seres se divierten atormentando de esta forma y a veces sus ataques son muy continuos y en otras ocasiones muy espontáneos pero si como en tu caso son tan continuos debes de hacer esto cada vez que te ataque en cuanto comienzas a sentir que el incubo se te sube empieza a rezar un padre nuestro con el paso de los días el incubo se va a aburrir por no poder molestarte y se va a ir pero eso no te garantiza que en un futuro no regrese pero la fórmula siempre será la misma recuérdalo un padre nuestro cuando empieces a sentir que se te sube el muerto entendido y yo le respondí claro después salimos de la iglesia me despedí le agradecí camino a mi casa reflexionaba sobre todo lo que había aprendido de aquel seminarista esperaba la llegada de la noche y finalmente cuando llegó me retiré a dormir en medio de la incertidumbre y no tardó mucho para el incubo se hiciera presente pronto sentí su peso que no permitía moverme ni respirar pero el miedo que me recorría no era tanto como el de otras ocasiones con mi mente clara como las cosas con calma y rezo el padre nuestro al instante la sensación desapareció sentí un gran alivio al fin las siguientes noches sucedió lo mismo hasta que un día ya no pasó nada seguramente aquel demonio se había aburrido de molestarme al ver que siempre le frustraba sus ataques a la fecha esto me sigue sucediendo pero solo en raras ocasiones tal y como me dijo el seminarista solo lo aplico y con eso listo mi fórmula secreta que es el padre nuestro así que con este breve relato espero satisfacer una duda sobre el porqué del fenómeno de que se te sube el muerto simplemente se trata de un demonio llamado incubo o sucubo y aunque no lo creas esto es tan común que pienso les parece increíble que se trata de un demonio entonces ahora todos saben que por lo menos alguna vez en su vida ya han sido abrumados por un demonio claro esto es lo común pero hay raras ocasiones en las que el incubo o sucubo se obsesiona tanto con la persona que no le deje en paz gran parte de su vida pero si te sientes cansado y desganado te falta energía y estás siempre malhumorado a pesar de haber dormido mucho cuidado en ese caso estás ante un demonio ya que en estos son los únicos que pueden absorber energía sin importar su rango y en ese caso tal vez y requieras un exorcismo un exorcismo de la vida y un exorcismo que se assaltó en ese caso Este relato que voy a narrarles ocurrió en mi adolescencia cuando aproximadamente yo tenía unos 15 años de edad En aquel entonces vivía en una casa ubicada en un nuevo fraccionamiento de la ciudad de Monterrey para darles una idea cerca del Cerro de Mitras Dicha casa la habíamos adquirido nueva así que éramos los primeros dueños Una vez que les he dicho brevemente estos antecedentes ahora les contaré los sucesos que un día comenzaron y que hasta el día de hoy no han cesado En ocasiones despreciamos o ignoramos lo que pensamos no existe Desde este momento les dijo que yo no creía en la existencia de demonios hasta que me los topé cara a cara Era un mes de julio de 1988 cuando mi padre al fin había podido adquirir una casa para nosotros mi madre, mi hermana de 20 años mi hermano de 10 años y el más pequeño un varón de apenas 3 meses Nosotros fuimos los segundos en habitar la cuadra Todo estaba demasiado tranquilo y en perfectas condiciones Era maravilloso ya que toda hora tenía todo libre sin nadie quien molestara o llamara la atención Desde que nos mudamos sentimos una extraña sensación dentro de la casa Era un escalofrío apenas perceptible pero que también te ponía alerta como si algo fuera a ocurrir Pensábamos que simplemente se trataba de la soledad que inundaba el lugar Transcurrió el tiempo y todo seguía relativamente tranquilo Llegaban más familias pero apenas unas cuantas justamente frente a nosotros se mudó una pareja joven de recién casados parecían tener entre 25 y 27 años pero tras tranquilidad pronto se fue como si escapara de la tempestad que se avecinaba Recuerdo muy bien aquella madrugada que dormía profundamente cuando empecé a escuchar maullidos de gato algo que jamás había oído por el rumbo Se me hizo muy raro pero no importante y seguí durmiendo Al poco tiempo un llanto agudo me despertó Era como el llanto de un niño Tal situación me inquiteó demasiado así que decidí salir a ver qué era lo que pasaba Bajé las escaleras con la respiración agitada ya que tenía un mal presentimiento Además un frío raro inundaba mi hogar Caminé hasta la puerta La abrí Me asomé Vi que pasaba pero todo estaba tranquilo De pronto toda la luz en la cuadra se fue y a la vez un grito de mujer estremeció el lugar Varios vecinos de inmediato salieron y al momento con la luz de la luna claramente observé que una sombra oscura de unos dos metros de alto salía de la casa de la vecina Pero esta caminaba de una forma muy tranquila Yo me quedé perplejo No sabía si era un ladrón o algo más Simplemente me quedé ahí parado sin hacer nada A la vez la vecina gritaba desesperada ¿Por qué? ¿Por qué? No sabía qué pasaba hasta que de pronto regresó la luz y al frente de su ventana con la luz de su foco y su cortina blanca se veía un cuerpo colgado En efecto era el cuerpo del joven el que colgaba Toda la gente observó lo mismo que yo La joven estaba histérica así que algunos vecinos entraron a la casa y confirmaron lo que habíamos visto Miré mi reloj y apuntaban las 3 de la mañana Pronto llegó la policía y los servicios periciales para levantar el cuerpo de aquel joven Al siguiente día parientes de la joven comenzaron a desocupar el inmueble y de ella jamás se supo nada Mientras tanto las cosas parecían seguir normal Casi después de un mes del terrible suceso yo aún no le contaba a nadie lo que había visto y escuchado aquella noche Fue entonces cuando mi madre regresaba de la tienda y nos contó que se encontró con una tía de la muchacha esposa del joven que ese día aparentemente se quitó la vida La tía de la joven le comenzó a contar que algo raro había sucedido ya que según ella le contó que su sobrina que ese día ellos dormían tranquilamente hasta que escucharon los maullidos de un gato muy fuertes e incesantes eso los alertó y se despertaron se sentaron en su sala mientras tomaban algo de refresco cuando de pronto escucharon el llanto de un niño al pie de su puerta ellos temerosos se asomaron por una ventana y vieron a un niño vestido de negro que cargaba a un gato blanco que estaba llorando frente a su puerta alarmados pronto salieron para ver que le ocurría ella abrió la puerta y aquel pequeño niño de forma sorpresiva tomó la forma de un terrible demonio el cual la atacó y la derribó y fue cuando este ente atacó al joven sin embargo ella no pudo percatar como fue que pasaron las cosas después de que ella cayó ya que lo único que recordaba era una sombra que salía caminando de su casa y enseguida el terrible escenario de su marido muerto al escuchar lo que contaba mi mamá reaccioné y todo tomaba sentido su narración coincidía con los tiempos en que yo también había escuchado aquellas cosas tal situación me dejó perturbado y no pude resistir más y le conté lo sucedido a mi madre ella también quedó muy asustada después de escuchar mi relato desde ese momento la calma desapareció fue como si mis preocupaciones miedos abrieron una puerta entre este mundo material y el mundo de los infiernos a partir de tal hecho las cosas cambiaron radicalmente por principio al día siguiente mi madre me platicó aquel relato todos los días que le siguieron en la madrugada maullaba un gato circunstancia que antes jamás había sucedido excepto el día en que apareció muerto el joven de enfrente de mi casa una noche aproximadamente como a las 10 de la noche festejábamos el cumpleaños número 11 de uno de mis hermanos para esto invitamos a varios familiares todo transcurrió de forma normal pero cuando se llegó la hora de partir el pastel pasó algo sin explicación en cuanto apagamos las luces y comenzamos a entonar las mañanitas se escuchó el llanto muy agudo de un niño lo cual nos desconcertó en razón de que todos estábamos reunidos en el comedor y dentro no había más gente que nosotros al momento una corriente de aire apagó la vela del pastel todo se quedó oscuro y en silencio nadie hablaba como si todos por un instante se hubieran quedado petrificados de pronto dejó de escucharse el llanto las luces se prendieron solas y una vez que todo se iluminó nos dimos cuenta de algo perturbador el pastel tenía calcada una pequeña huella de una mano que se posó sobre este sin que nadie de nosotros lo hubiera hecho nadie siquiera se atrevió a probar el pastel los siguientes minutos nadie comentó nada al respecto simplemente todos querían retirar a los pocos minutos todos se retiraron y solo nos quedamos nosotros mi madre quiso comentar algo al respecto argumentando que solo se había tratado de una broma hecha por alguno de mis primos pero todos incluso incluso ella sabíamos que lo acontecido fue algo fuera de lo normal sin más nos fuimos a dormir apenas me disponía para acostarme cuando de pronto recordé haber dejado algunas cosas fuera del refrigerador que mi madre me había pedido que guardara bajaba por las escaleras cuando de pronto divisé una gran sombra parada junto a la puerta de la entrada al instante comprendí que eso no era humano me quedé parado en las escaleras y un frío demasiado fuerte invadió toda la casa a tal grado que podía ver el vapor de mi respiración a pesar de que apenas hace unos instantes se sentía un calor tremendo la sombra estaba parada ahí como si no me hubiera visto esta tenía una forma humanoide brazos muy largos cuerpo regular pero todo negro y algo encorvado poco a poco retrocedí hacia arriba nuevamente en cuanto terminé las escaleras prácticamente corrí hacia mi cuarto y me metí debajo de mis cobijas mi cuerpo no conseguía calentarse estaba muy frío y por dentro inundado de miedo al no comprender que era lo que había visto aún más en razón de que parecía ser la misma sombra que vi el día que murió aquel joven mientras reflexionaba se oía que alguien caminaba en la azotea y no solo me percaté yo de tal hecho sino también mi padre quien de inmediato salió de su cuarto y escuché que subió las escaleras hacia la azotea traté de salir a acompañarlo pero no pude moverme al poco tiempo mi padre bajó y me preguntó si había escuchado algo a lo que le respondí que sí como unos pasos él dijo también haber escuchado lo mismo pero arriba no había nada todo parecía estar en orden cuando hablamos nuevamente se escucharon los pasos y esta vez más fuertes los dos nos miramos uno al otro sin decir nada se podía percibir el ambiente de incertidumbre y de pronto una fuerte corriente de aire entró en el cuarto azotando la puerta de una forma violenta y a su vez algo bajó corriendo de las escaleras salimos del cuarto y no vimos nada pero mi padre se percató de unas extrañas manchas en la pared era como si una mano manchada de sangre hubiera deslizado sus dedos hasta la parte de abajo lo más raro era que la sangre aún estaba fresca por el ruido todos despertaron y comenzaron a preguntar qué había pasado no sabíamos qué decir simplemente dijimos que nada pero cuando vieron las manchas de sangre quedaron perplejos y justamente cuando las mirábamos sin más desaparecieron sin dejar rastro de haber estado al final no nos fue posible aguantar más dentro de la casa era tanto el frío y ambiente negativo que se sentía y nos fuimos a quedar con una tía que vivía cerca del lugar la noche transcurrió tranquila pero tuve pesadillas con la sombra que había visto y en dos ocasiones distintas al día siguiente mi padre me pidió que lo acompañara a comprar algunas cosas al mercado cuando nos encontramos ahí se encontró con un viejo amigo de la primaria en un momento en el que mi padre mencionó donde vivíamos esta persona se quedó pensativa y le dijo a mi padre vaya yo crecí por esos rumbos en ese lugar criábamos animales y cerca del lugar también está donde te platiqué que había una bruja que curaba gente mi padre no dijo nada y poco después se despidieron de regreso mi padre comenzó a platicar conmigo al respecto de lo sucedido haciendo alusión al hecho de que si lo estaba ocurriendo tendría relación con que una curandera haya habitado por la zona lo que de cierta forma me pareció interesante así las cosas y toda vez que mis demás hermanos madre no querían regresar a la casa fuimos a sacar ropa eran aproximadamente las 3 de la tarde entramos y a pesar del calor que hacía afuera dentro de la casa hacía mucho frío apenas pasamos y la puerta se cerró bruscamente de inmediato intenté abrirla pero no se pudo estaba atascada y a la vez comenzó a escuchar que corrían arriba de la casa de un lado para otro así mismo se escuchaban risas de niño de muchos niños estábamos desesperados tratábamos de salir pero no podíamos en ese instante un olor pútrido invadió la casa y en un rincón de la casa apareció nuevamente la sombra la que se quedó ahí parada sin hacer nada mientras que todas las cosas en la casa salían volando de pronto la sombra se transformó en un perro y corrió hacia nosotros pensé que me iba a atacar y cuando estuvo frente a mí tomó la forma de un cuervo que pasó volando arriba de mi cabeza y salió atravesando la puerta todo se calmó y la puerta sola se abrió sin pensarlo más decidimos ir a buscar a una persona que se dedicaba a hacer limpias que era conocida de mi abuela paterna al llegar tardó un poco en atendernos en razón de que tenía mucha gente cuando al fin entramos de inmediato fijó su mirada en mí y sin que siquiera le hubiéramos dirigido palabra alguna me dijo te puedo ver bestia maldita déjalo tales palabras me dejaron paralizado la señora enseguida tomó a mi padre y lo jaló hacia ella y con un puño de sal formó un círculo de sal en el que quedaron dentro ella y mi padre mi papá decía que pasa y la mujer le respondió su hijo está poseído a lo que yo le dije pero si me siento normal y en cuanto pronuncié la última palabra perdí la conciencia seguía parado podía ver lo que sucedía no escuchar ni hablar era como si estuviera pero a la vez no veía que la mujer me arrojaba agua y prendía velas y me azotaba con ramas de pirul y de pronto sentí que me desmayé pero mi cuerpo no cayó sentí que salí de mi cuerpo era como si estuviera flotando enseguida me vi parado en el lugar con mucha niebla muy espesa y comencé a caminar a mi lado había muchas sombras que gemían lamentándose todos iban hacia el mismo rumbo y yo a pesar de que quería detenerme no podía era como una corriente que nos llevaba a todos hacia el mismo lugar sentí que pasó mucho tiempo y poco a poco comencé a escuchar una voz lejana que hacía eco y empecé a reconocerla era mi padre que me llamaba cada vez que su voz era más fuerte y clara y fue cuando sentí un tremendo jalón todo se puso oscuro y al final pude sentir mi cuerpo de nuevo abrí mis ojos aún estábamos en el lugar con la señora mi padre me abrazaba y lloraba en realidad no sabía que había pasado pero estaba feliz cuando me dijeron que había sido poseído no pude creerlo la señora mencionó que estuve a punto de morir debido a la fuerza del demonio que tomó mi cuerpo fue tanta la energía que se ocupó para expulsarlo que apenas logré vivir una vez que todo se tranquilizó mi padre me platicó sobre la mujer sobre los acontecimientos que habíamos vivido la señora con seguridad en su voz nos respondió que se trataba de demonios los cuales estaban a punto de dar su golpe final si no nos íbamos de su santuario y en efecto el lugar donde se construyó nuestra casa había sido un lugar usado en el pasado como templo para la adoración de demonios muy poderosos e incluso se realizaron sacrificios humanos y a pesar de que ese sitio estuvo abandonado muchos años las energías nunca se fueron debido a que en ese lugar se originó una vórtice que une a nuestro mundo con el del más allá y el cual siempre estará abierto después de estos sucesos la casa la vendimos a una inmobiliaria la cual se renta en ocasiones pero no ha podido ser vendida y siempre que por cualquier circunstancia pasamos por ahí a la entrada de la puerta siempre está sentado un niño acariciando a un gato blanco el testimonio del demonio Sahiel es un documento que data de fechas recientes alrededor de los años ochentas se encuentra en los acervos de una biblioteca de una iglesia ubicada en la zona centro de la ciudad de San Luis Potosí en donde fue escrito por una medium que al tocar a una joven poseída por un demonio fue obligada a escribirlo el cual dice lo siguiente todo estaba en silencio era una noche demasiado tranquila pero aún podía escuchar a lo lejos el eco de todas las generaciones en las que había vivido todos esos años viviendo como un humano más caminando entre ellos como otro igual y adorado como un dios ahora ya todo había pasado y esos tiempos habían terminado ya no quedaba nadie que guardara el legado que una vez había dejado en tierra nadie que recordara los rituales nadie que me sirviera estaba destinado a pasar la eternidad en el relicario sin poder hacer nada más que lamentarme por no haber asegurado mi vuelta en un futuro lo peor de todo era que mi regreso estaba muy poco asegurado las ruinas de un antiguo templo no se encuentran todos los días y pensar que aquel había sido mi mayor lugar de culto en una época donde los demonios eran adorados como dioses lamentable las ideas iban y venían a mi cabeza como un torrente de agua pensaba en el de que podía liberar todo mi ser de aquel sitio pero no era seguro que durara mucho tiempo pues él no tardaría en tirar de mí para regresar a sus brazos no podía volver a aquel lugar lleno de soledad no jamás jamás volvería a esa prisión intenté recordar todo lo que había hecho de antaño cuando era conocido por un millar de hombres y las gentes me respetaban y ofrecían sacrificios a mi ser para que les otorgara poder y una vida eterna tenía que quedar algo de aquella gente algún vestigio de sangre de mis sacerdotisas podía intentarlo no recordaba que quedara nadie pero podía hacer una llamada a mis seguidores seguro que su progenie recordaría el pacto que formule para aquellos que me habían seguido una llamada con una voz antigua y olvidada la voz del mundo sentí como la tierra temblaba los mares embravecían y los vientos aullaban mi llamada solo quedaba esperar los primeros empezaron a aparecer a los tres días gentes humildes que conocían bien su pasado pero que jamás lo habían tenido en cuenta llegaron a la casa donde podían sentir la fuerza de mi esencia y esperaron por lo demás sabían perfectamente que llegarían y yo también lo sabía días más tarde empezaron a llegar familiares de Islandia España París Londres no podía sentirme mejor con todos aquellos humanos a mi servicio casi podía levantar un nuevo imperio comenzaron las fiestas los banquetes los cantos en idiomas ancestrales y los sacrificios animales a los pies de los cimientos de la casa solo faltaba su sangre la sangre de mi sacerdotisa predilecta y estaba cerca podía sentirlo pasaron cinco días hasta que ella llegó en su limusina engalanada con las ropas de sus ancestros recordaba perfectamente aquellas ropas un traje largo de seda negra abierto por los laterales y sujeto a las caderas con unos broches de oro por la parte delantera también estaba abierto en un escote que llegaba hasta el ombligo y en la mano bien sujeta la vara que le había regalado a su antepasada aquel objeto era una gran demostración de mi poder era lo único que podía invocarme y solo podía ser usada por aquellas mujeres que pertenecieran al linaje que yo una vez creé en la noche de su llegada se preparó todo y a la mañana siguiente un grupo de personas excavaban dentro de la casa arrasando con el concreto que durante tanto tiempo me habían mantenido sepultado horas más tarde apareció el altar donde se había mantenido el relicario que me aprisionaba ya me ocuparía de los descendientes del maldito que me aprisionó en ese relicario cuando recuperara todo mi poder por fin ella me encontró y ante los ojos de todos me sostuvo en alto mientras formulaba en voz alta las palabras que me liberarían de mi prisión sentí una sacudida y luego el sonido de un objeto abrirse mi prisión había sido abierta y era la hora de mi regreso envié a mi liberadora un impulso estaba claro que faltaba algo de vital importancia ella pareció comprenderlo rápidamente porque segundos después ya había dos hombres buscando algo que ella les había ordenado escuché dos disparos y me sentí complacido un momento después ya tenía frente a mí el cuerpo del chofer de la limusina pobre tipo la sacerdotisa dejó el relicario en el altar y yo me apresuré a extender mi esencia hacia el cuerpo del hombre al entrar en el cuerpo del tipo sentí una sacudida de dolor era evidente que ya estaba vivo una vez más abrí los ojos despacio y me puse en pie mientras modificaba a mi gusto todo el cuerpo que había adquirido me limité a adoptar la forma que siempre había escogido desde la primera vez un chico alto pelirrojo y de pelo corto y ojos verdes adopté un físico atlético normal si sucedía algún enfrentamiento era lo mejor lo siguiente fue adaptar mis ropas a mi gusto fue sencillo traje y chaqueta y alguno que otro detalle más buenas noches damas y caballeros dije con todo educado mostrando la mejor de mis sonrisas siento la tardanza y así pronto salí de esa casa volando en forma de cuervo y comencé a buscar algunas almas que me ayudaran a recuperar mi poder algunos instantes después oí lo que esperaba una joven platicaba con un grupo de amigos y decía haber visto fantasmas brujas y demonios cuando bien sabía que mentía y solo quería hacerse la interesante eso me pareció tractivo sería divertido mostrarle en verdad que es un demonio me desagraran las mentiras y más cuando se miente sobre haber visto a mis hermanos demonios o a nuestros súbditos en fin esa chiquilla mentirosa era la candidata perfecta para recobrar mis poderes animado por las oraciones de mis adeptos entré en el cuerpo de aquella niña y rápidamente la atormenté lo más que pude mostrándole la verdad de que ella mentía pobre estaba tan arrepentida de haber dicho lo que dijo fue tan el placer que sentí que ya quería atormentar a más personas esa agonía incesante me hacía sentir tan vivo y a mis oídos llegaban miles de voces de gente mintiendo sobre haber visto y convivido con los seres del otro mundo estaba lleno de energía y ganas de hacer sufrir y hacer que se arrepintieran de sus palabras aquellos mentirosos que festín me espera pronto seré el demonio más fuerte esto solo es un pequeño extracto de aquel testimonio de los infiernos al fin cuando la medium terminó de escribir se dio cuenta que la joven que auxiliaba ya yacía sin vida en la habitación y tal testimonio lo entregó a la iglesia a partir de entonces la iglesia inició una investigación para determinar donde fue roto el sello que mantenía prisionero al demonio Sahiel actualmente se descubrió donde fue roto este sello y solo les puedo decir que es una casa muy famosa por su actividad paranormal ubicada en la avenida Carranza pero eso señores eso ya es otra historia no 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 Gracias por ver el video.